muy buenas noches mis amigos estamos aquí una vez más este aquí en los estados unidos son las 11 con 8 minutos y habían pedido como es que edito las fotos en la iron y photoshop usando perdón usando los dos programas y pues en esta noche vamos a editar una foto espero les guste este de antemano quiero decirles qué photoshop y la iron son mis preferidos los dos los uso igual se pueden hacer cosas muy distintas en ambos en cuestión de fotografía y pues te saben la variedad de un forza muy amplia pero en cuestión de fotografía las dos cosas sirven para para distintas formas de editar las fotos y pero me gusta iniciar con la hermosa y aquí ya tengo la foto que vamos a editar es una fotografía que hice con esta modelo ustedes pueden ver la foto está desenfocado el background y el frente también ya que esta foto la tomé con un lente nikon 700 200 a 2.8 y fue tomada a una velocidad de mi apertura 2.8 un y 64 con una nikon 810 para este caso para sacar ese estilo así como de sueño perdón tuve que tuve que este tuve que bajarme tomarla de un ángulo bajo y pues he editado varias miren he editado varias fotos de esta muchacha entonces ya más o menos lo que me gusta de la iron es cómo se pueden guardar todas las fotos en ese orden y puedes crear un y las fotos y yo las quiero las pongo con este precio que ya tengo hecho que es el que hice especialmente para esta modelo y además lo voy aplicando en este caso lo uso para para tenerla como la misma como les explicaré el mismo estilo entonces para estos tengo este precio que les voy a mostrar ahorita se llama por poco tengo 2000 tengo el por poco in le puse y hace un cambiazo les voy a mostrar antes y después el cambiazo que hace es muy grande si se dan cuenta aquí suavice la piel porque tengo la claridad a 10 y tengo otro que es el púrpulo es un poquito más saturado entonces en este caso el púrpulo es el que uso para ya no editar el photoshop el pulpo queen si lo uso para editar el photoshop que es este está un poquito menos ahora les voy a mostrar los settings está el white balance a 606 mil 6396 un contraste 27 highlights 14 27 los blancos 71 las sombras 27 los negros 34 la claridad 10 y la vibrancia 5 en este caso la foto me gusta pero vamos a hacer un poquito el rojo por la piel de ella ahí me gusta y vamos a subir también el celo un poquito 70 y tantos de sharpness ok muy bien ahora si nos vamos de la manera que yo edito es muy fácil la verdad no tiene nada de ciencia no es algo igual es muy práctico la foto ya debe de venir bonita es decir la foto ya de cámara debe de venir bien para que el proceso sea fácil entonces esto es la como viene de la cámara el rafael y la otra es como la vamos a editar entonces le ponen clic en el derecho y le ponen editar el photoshop o control e es el shortcut para ello ahora tengo que hacer una pausa este los controles de mi de photoshop yo uso dos monitores la verdad es muy práctico me ha funcionado muy bien no sé me encanta tener espacio entonces este voy a estar trayendo los controles para que los vayan viendo ustedes pero como les digo yo los controles ya los tengo en otro monitor para esto voy a poner mi otro control que no lo miro aquí entonces voy a poner la opción de canales de canales y layers entonces vamos a desbloquear control j para hacer un duplicado trabajar en la copia no en la original ahora siempre que inicio yo primero corrijo como como este como si tiene imperfecciones en la piel entonces con z para hacerles un al gusto y ya que estamos aquí la rosa lo tiene pero si miran que tiene como rojitos con barritos 2 vamos a poner espacio vamos a poner espacio aquí como que tiene una manchita la muchacha muy bien entonces con la tecla de en medio para bajarla y antes de eso si se dan cuenta aquí este esta curvita no me gusta entonces vamos a corregirla también a veces me gusta tomarme mi tiempo en los detalles y no tanto miren poquitito no más poquitito no más ahí no más es poquito entonces entonces ya que la tienen así la foto para que no se mire si dado que en este caso como sabor o no no se de hecho más pero cuando no no más le pueden borrar también con la letra e le ponen su teclado y le borran bien entonces ya queda un poquito mejor ahora si si vamos a ahora aquí como que se mira moradito es porque no le pegó tanto la luz entonces cuando hay algo ahí me gusta le ponemos curvas y subimos la exposición más o menos como por ahí le ponen control al ii para invertir o perdón control y no más Les digo a ver Todas las teclas se me Se emborren Entonces ponen su brochita Ya nomás le echan poquita luz Ahí Un poquito Para que más o menos se mire igual Ahí está Ahí está, ahora sí Control 0 Para regresarla Ya que estamos ahí entonces ya Me gusta la foto Tengo un Tengo un preset También que es para la piel Que yo hice Lo vamos a quitar también aquí Ahí está, se me está pasando Sí J Acuérdese la J es para Ahí está Ahí está Un poquito Ok, muy bien Ahora sí Entonces ya como estamos ahí Ahora sí le ponemos Merge layers Ahí Esta es la forma en que yo lo hago Ponemos un nuevo layer Y vamos a darle más color a las florecitas Para que se mire más bonito Entonces con eso Agarro el gotero Y escogen Y escogen Donde les guste más el color Moradito Ahí No me gusta Ahí tampoco Ahí Entonces ahora sí Con el crédito Y le suben Y le suben Pues ya nomás lo cambian Es muy fácil En realidad no tiene nada de ciencia Le ponen soft light Y ahí está Cambia Y sí Pueden tratar multiply A veces funciona A veces no O Screen también Pero en este caso Soft light O sea que más me gusta Y aquí le pueden bajar la opacidad Que tanto lo quieran Ah, me parece bien el cien Ok, ahora el vestido Como que se infectó Un poquito Entonces le ponemos Una mascarita Y con la brocha Cambiamos a negro Luego con la brocha Borramos Y borramos cualquier Color que se haya ahí Ahí está, mira Entonces ya vamos ahí Ok Caray, que está pasando Ok Entonces ya que estamos ahí Este vamos a hacer un Touch and burn Y para hacer el touch and burn También lo vamos a hacer En la piel de ella También agarran Hay muchas formas de hacerlo Yo lo hago muy sencillo Yo ya tengo una Yo ya tengo un preset Que uso Pero en este caso Esto es para usar curvas Y bajar Más o menos como por ahí Y le ponen otra vez Control y Para invertir Ya nomás pinta Me gusta usar la Wacom Tablet Porque me permite Ponerle A mi gusto Es decir Con el mouse es muy feo Y así es el mouse Por ejemplo Así sería el mouse Con el Wacom Tablet es muy práctico Todos acuérdense Ya tengo el preset Y ahora vamos a hacerle También un poquito En la piel Para que Para que le demos Un poquito más Vamos a hacerle Un poquito más Entonces con el Touch and burn Vamos a quemar Vamos a quemar Ay Este pina no morado Ahora sí Vamos a quemarle Como en este ladito Que tiene una sombrita Para darle más interesante A mi especialmente Me gusta así De flaquita Siempre me han llamado La atención Así como los huesos Del cuervo Eso llevo igual Seguimos quemándole ahí Seguimos quemándole ahí Entonces ya que estamos ahí Haciendo eso Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Su pelo Que se le mire más bonito De ahí Acuérdense De esa no va a entrar Te puedo usar Más Te escondes Al más Más bajen De a 20 El flow Para que no le pongan La tantita Y los highlights Que tienen aquí Miren Me gustan Estoy contento Con eso También me gusta Marcar un poquito Las cejas Ahí miren Los labios Y ahora sí Entonces ya lo hacemos Flat Shift Flat Ok muy bien Control 0 Ahora vamos a ponerle Ungradient Ungradient Radial Y los ponen soft Ok Y buscan aquí Miren Aquí está el radial Ahora lo ponen Irreverse Por ahí Entonces le pueden subir Un poquitito más Es como una viñetita Más que nada Por ahí Ah Tiene 400 Miren Por ahí Y ok Entonces las pasitas Vamos a bajarla A 50 Y ya Con la brocha Igual otra vez Se borran A su gusto Y pues eso es todo Ahí la foto Ya me gusta a mí También me gusta A veces agregarle Una lucecita Para eso tengo Unas luces Aunque ya tengo Hechas Si alguien quiere Las brochas Se las puedo dar También Y ya lo ponemos Blanco Oh perdón Para eso Vamos a escoger Vamos a hacer otro layer Para tener la parte Ok Ahí Un poquitito más Y yo creo que ahí Ahí me gusta Ponen ahí Y le bajan la opacidad No voy a subir No voy a subir Tanto tampoco Como por ahí Ok Y pues eso es todo Mis amigos Espero les haya gustado Les sea útil Y este Háganme saber Si quieren alguna Otra idea Otra sugerencia Si aceptan También si les gustaría Ver otro estilo de edición Pues también estamos aquí Para servirles Muy bien Que tengan buenas noches Oh perdón Vamos a Con control S Se guarda Y automáticamente La foto ya está guardada En Lightroom Entonces le quitamos Y la foto va a aparecer En Lightroom Aquí A ver si tú sabes Con estoy en Lightroom Ahí está Qué bonito Bueno amigos Que tengan buenas noches Espero les haya gustado Este Tutorial De cómo editar La foto Y Este Cualquier cosa Ya saben Que estamos aquí Para servirles Les voy a enseñar El antes y el después Ahí es como La edite Aquí en el S Vamos a darle un reset Esta es la original Y esta es la editada